qué tal todos muy buen día y bienvenidos a cocina universal en donde esta semana si le diste click a esa imagen estaremos hablando de carne en particular estaremos haciendo cuatro cortes de ribeye arriba de pulgada y te voy a explicar paso a paso cómo puedes darle el toque perfecto para que tenga la cocción que quieres has escuchado ya que existen diferentes niveles de cocción existe lo que llaman término medio lo que llaman en su punto tres cuartos y también bien cocido dependiendo de dónde vivas tienen distintos nombres pero al final obviamente es la temperatura interna la que manda cómo te va a quedar la carne entonces acompáñame y te enseñaré paso a paso cómo preparar estos deliciosos cortes para que te quede buenísimo en cocina universal aquí sobre mi tabla de cortar tengo cuatro cortes de carne llamados ribeye debido a su gran suavidad y a su sabor a éste se le considera uno de los mejores cortes de toda la vaca estos cuatro cortes en particular tienen un espesor mayor a una pulgada si lo que buscas es cocinar un corte de carne a cierto término las recomendaciones que tenga por lo menos una pulgada de espesor antes de proceder a colocarle sal al corte voy a tomar una toalla de papel de cocina y le voy a quitar el exceso de humedad eso nos ayudará a que el sazón se pueda impregnar mejor a la carne también te recomiendo que utilices un poco de aceite de oliva y que lo frotes por ambos lados de los ribeyes esto lo que va a lograr es ayudar a que la sal se pueda adherir mejor al corte de carne nuestro siguiente ingrediente será sal en particular esta es una sala ahumada en tronco de manzano de hecho estos granos oscuros que puedes ver no son pimienta son granos de sal ahumada y esta sal es parte de una línea de productos que maneja la sociedad mexicana de parrilleros te la recomiendo ampliamente cuando estés utilizando sal para un corte de carne también procura usar sal de grano o sal kosher la sal de mesa se absorbe muy rápido y es difícil darle el punto ideal para el corte de carne ya por último vamos a estar colocando un poco de pimienta molida solamente sobre uno de los lados de los cortes y ya con eso así de sencillo quedan sazonados nuestros cuatro ribeyes que estaremos asando a cuatro puntos distintos de cocción por cierto otro punto muy importante para estos cortes de carne es que cuando los vayas a meter al asador así sea de gas o de carbón no los metas directo del refri es mucho mejor esperar un rato a que lleguen un poquito más a temperatura ambiente lo más importante es que no estén congelados adentro el corte por fuera puede estar ya un poco suave pero si lo acabas de sacar del refrigerador o del congelador puede ser que todavía esté congelado adentro y si ese es el caso no te va a quedar con el término que buscas otro tip importante es que le des un ratito al rov para que asiente en la carne déjalo al menos unos 30 minutos preferible una hora eso va a hacer que pueda penetrar un poquito mejor el corte de carne y ahora en un asador precalentado a 400 grados fahrenheit vamos a estar cocinando los cuatro ribeyes y les vamos a estar dando a cada uno su término de cocción respectivo vamos a estar haciendo un ribeye a término medio el segundo será a término al punto o en su punto el tercero será cocinarlo a tres cuartos y el cuarto ribeye no me cupo pero en un momento más lo vamos a meter y será a término bien cocido vamos a cerrar nuestro asador y le vamos a dar unos minutos a los cortes de carne para empezar a cocinarse para el primer corte le estaremos dando tres minutos de cada lado de hecho aquí comenzaré por voltear el primero para el segundo estaremos dejando unos cuatro minutos y medio y para el tercer corte le estaremos dando aproximadamente seis minutos por cada lado los tiempos no tienen que ser exactamente como yo te los digo la temperatura inicial de la carne y la temperatura del asador van a afectar para determinar cuánto tiempo hay que dejarlos después de unos seis minutos vamos a darle vuelta al corte que queremos a tres cuartos y creo que es buen momento de sacar el primer corte que le dimos tres minutos por lado y te podrás preguntar oye rodolfo y cómo sé que ya está término medio o que se me pasó mi consejo sería hacerlo o estimar el corte de cocción al tacto usando la palma de tu mano puedes aplicar presión con tu dedo índice e ir haciendo candados con tus dedos y tu pulgar conforme sientas más firmeza en tu palma eso te dirá a qué término está el corte entonces haciendo presión sobre el primer corte puedo sentir que ya está término medio entonces es momento de retirarlo del asador aprovecharé para colocar el cuarto corte y cerramos nuestro asador tocando el segundo corte siento que ya está en el punto correcto entonces también lo vamos a retirar otro consejo muy importante en general para cualquier corte de carne es que antes de filetear y servirlo tienes que dejarlo reposar al menos por unos minutos para que puedas dejar que los jugos del corte se distribuyan nuevamente por toda la carne otro comentario valioso es que debes buscar sellar bien por afuera cualquier corte de carne eso le ayuda al corte a tener un mejor color a construir sabor de hecho debo admitir que el primer corte me faltó sellarlo un poco mejor pero bueno ya por último sólo quedará pendiente hacer el corte a término bien cocido lo dejaré unos siete minutos por lado hasta que esté firme y con eso están listos nuestros cuatro revives en cuatro términos distintos pero claro la prueba de oro será ver el color que traen por dentro después de filetear cada uno de ellos comenzaré con el ribeye que está a término medio para descubrir después de rebanarlo que quedó exactamente como buscábamos por dentro la carne está bastante bastante jugosa aunque eso sí debo admitir que le faltó al corte sellarse un poco mejor por fuera sin embargo por dentro tiene un color que va entre el rosa y el rojo no a todos les gusta un término medio porque la verdad se ve un poco crudo sin embargo tiene un gran gran sabor para quien les gusta comer carne así el segundo ribeye que está a término al punto es mi término favorito al rebanar lo puedo ver que está completamente rosa por dentro y que mantiene mucha jugosidad y un gran sabor el tercer ribeye que está cocinado a tres cuartos se caracteriza por ser menos jugoso que el término medio en cuanto al color puedo ver solamente un poco de rosa tenue en el centro del corte y el resto está café por último el corte que está bien cocido verás que está café por todo el espesor del corte y que es el corte que tiene menor jugosidad la verdad no te lo recomiendo para cuando cocines un ribeye y ahora sí ya con todos los ribeyes fileteados ha llegado el momento de probarlos para ver qué tal nos quedaron yo en este caso estaré probando el corte que está a término al punto para ver qué tal quedó su sabor y mira nada más qué tal nos quedó se ve muy muy bueno híjole ya lo quiero probar a ver qué tal quedó buenísimo te lo recomiendo ampliamente obviamente es un corte de carne en el asador y va a saber muy muy bueno en especial si sigues las recomendaciones que te pasen este vídeo te va a quedar extra suave y extra jugoso entonces muchas gracias nuevamente por ver este vídeo muchas gracias por dejar un comentario o por darle like te pido que si todavía no lo has hecho le puedes dar clic aquí donde ves el logo de cocina universal dándole clic ahí estará suscrito a mi canal y así no te perderás ninguna de mis recetas yo subo vídeos semanalmente gracias nuevamente estos fueron cuatro cocciones de carne para ribeye de cocina universal y nos vemos hasta la próxima